La justicia estadounidense halló responsable a Chiquita Brands de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia durante los años 90 y pues más que haberlos financiado, haber sido conscientes de los hechos delictivos que estaban adelantando en diferentes territorios y haber brindado ese dinero para asegurar sus trabajadores según la narrativa que tenía esa gran multinacional y el propio gobierno de Álvaro Uribe o el gobernador de ese entonces, el expresidente Álvaro Uribe. Vamos a ver pues la reacción que tuvo Salvatore Mancuso en la entrevista con Daniel Coronel obviamente días después de conocerse este fallo histórico contra Chiquita Brands. Chiquita Brands es una empresa que le ha aportado recursos, le aportó recursos a la Autodefensa en el pasado, le aportó recursos a la guerrilla en el pasado, por lo tanto tiene una responsabilidad histórica en estos hechos. El comandante Carlos Castaño y mi persona nos reunimos con algunos directivos de esta empresa para pactar y organizar que nos entregaran 3 centavos de dólar por caja de banano exportada, que eso realmente sucedió con Chiquita. Bueno, recordemos que también en el programa que tuvimos el pasado lunes, ¿sí fue el lunes? Martes. Martes. Porque fue festivo. Ah, porque el lunes fue festivo, sí. Sí. El martes Nacho Gómez, el periodista de noticias, uno que desde el año 97 ha divulgado, señalado esto, denunciado estas relaciones entre esas grandes multinacionales como Chiquita Brands con los paramilitares, pues también hablaban como tener un puerto exclusivo de Chiquita Brands para todo este importe del banano y que fue utilizado por los paramilitares para ingresar armas al país y obviamente también salir. Entonces, es algo muy delicado porque no solo los financiaban, sino también pues tenían instalaciones conjuntas para hacer diferentes actos delictivos. Algo que, pues, se espera que hable mucho Mancuso, todo este tema de la paraeconomía. Recordemos que no solo ha nombrado a Ecopetrol, a Chiquita Brands, también a Postobón, a diferentes bancos, o bueno, no se ha hablado de la relación con diferentes bancos como el Grupo Aval, como Sarmiento Angulo y otras relaciones que de esa paraeconomía que tanto se ha desconocido porque solo se han ido como a las relaciones políticas, a las relaciones netamente militares, pero no se han ido a este término de la paraeconomía. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Neki, David Plata, 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y, por supuesto, compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Gracias.